Hasta el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones llegó el alcalde de la Comuna de Constitución, Carlos Venezuela Gajardo, con el objetivo de plantear su preocupación por la eventual salida del bus carril del ramal Talca-Constitución. Reunión en la que no sólo participó el Secretario de Estado, sino que además el Senador Juan Antonio Coloma y el Diputado Pedro Pablo Álvarez Salamanca, quienes manifestaron su oposición a la salida del bus carril y además mejorar y potenciar el tren de trocha angosta. Bueno, creo que hemos tenido una muy buena reunión con el Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, con el alcalde de la Constitución, con el Diputado Pedro Pablo Álvarez, para despejar cualquier duda, pero además para favorecer y mejorar todo lo que significa hoy día el ramal de Constitución. Digamos las cosas claras, el Ministro nos ha asegurado que hoy día, el mes de septiembre, vamos a tener en las mejores condiciones de la historia del ramal las vías y las locomotoras. Esto, desde que se inauguró, nunca ha estado como va a estar en septiembre, merced a una inversión de 4.000 millones de pesos que se han ya comprometido, que están funcionando, que se supone arreglar las vías, modernizar completamente todas las locomotoras. Fíjense si ustedes se dan cuenta, hay dos que están inservibles, hay dos que estaban funcionando en muy malas condiciones, que es lo que se acordó, se mejoran, van a terminar este mejoramiento, van a quedar dos locomotoras última generación, como no han tenido nunca, otra repuesto para cualquier evento. Así que todos aquellos que trataban de señalar, digamos, que aquí se iba a levantar el carril, como lo se veía, no es cierto, afortunadamente el Ministro ha entendido perfectamente lo que ha planteado el alcalde y se ha comprometido a continuar este plan de inversiones, a transformar esto en un centro turístico mucho más relevante, mejorar la calidad del transporte, manteniendo lo lindo que es la historia. Así que creo que fue una muy buena reunión, donde además el alcalde aprovechó de hacer una medita, siempre hay que hacerlo, para que todas las partes que faltan con telefonía celular en Constitución entren en la próxima licitación con el subsidio estatal y de esa manera podamos tener hasta el último lugar de Constitución conectado. O sea, si usted me dice una reunión de 1 a 10, yo le pongo un 10. Primero que hay que decir que esa es una denuncia absolutamente falsa e irresponsable del parte del diputado Lorenzini, yo creo que no puede llegar y decir que aquí el ramal va a desaparecer. Eso no es así y el Ministro sí lo ha ratificado. Es como si yo dijese que el puerto de Magellines lo vamos a sacar, ¿no es cierto?, y lo vamos a llevar a Coyaco, a Magallanes. Eso no se puede, por lo tanto no es así. Así que me tengo muy contento de esta reunión, en el fondo nos fue bien, y le solicitamos una serie de cosas más al Ministro con el que tienen que ver con el tema de la conectividad rural para Constitución y otros sectores rurales. Por lo tanto, vamos a estar defendiendo siempre el ramal y obviamente no hacer caso a denuncias que son falsas como esta. Una reunión positiva, franca, una reunión como nunca antes me había tocado vivir con un Ministro. Y agradezco al Ministro la franqueza. Me siento un tanto molesto porque aún no entiendo de dónde salió la versión y de dónde sale esta preocupación injustificada. Después de conversar con el Ministro, no entiendo. Solo puedo decir que lo único que se está haciendo es potenciar el ramal, es querer mejorar el servicio que está dando el ramal talca Constitución. Estamos lejos, lejos de siquiera pensar en que se va a terminar el servicio. Todo lo contrario. Y una reunión franca, sincera, donde nos dijimos todas las cosas. Yo como alcalde de Constitución manifesté toda mi molestia por lo que está ocurriendo y no tiene asidero mi molestia porque no existe ninguna posibilidad de terminar con el servicio. Es más, se está mejorando el servicio del ramal talca Constitución. Está mejor que nunca antes en la historia de Constitución el servicio. Se está haciendo una gran inversión y se va a seguir haciendo. Por lo tanto, lo que hemos concluido es seguir conversando. Hemos invitado al Ministro a la región. Le hemos pedido que asista a la región del Maule. Ojalá pueda visitar Constitución para clarificar, para que él conozca y para que se dé cuenta de lo importante que es este servicio para todos nosotros, para su gente, para el turismo. Y eso a mí, en definitiva, me deja hoy día tranquilo porque le puedo decir con absoluta transparencia a toda la comunidad de Constitución que pueden estar tranquilos. Que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Que junto al Senador, al Diputado, hemos planteado la preocupación de Constitución. Y esa preocupación no tiene mayor sustento porque el Ministro ha desmentido categóricamente cualquier posibilidad de debilitar el servicio de transporte del bus carril talca Constitución. Aprovechando la reunión con el Ministro, el alcalde Valenzuela Gajardo manifestó su preocupación por la falta de conectividad de telefonía celular en lugares más apartados de nuestra comuna. Yo siempre me aprovecho un poco, aprovechando también la confianza que da el Ministro, le planteo porque aquí está Chancuque, está Peralillo, está Lagunilla de San Pedro, está en el mismo ramal, Maquegua y otros sectores que están sin servicio de telefonía celular. Y eso es lo que a mí, en definitiva, me preocupa. Y si tengo la oportunidad de hablar con un Ministro de la República y le planteo un tema, bueno, tengo que aprovechar también de poderle decir otras cosas. Por lo tanto, me voy satisfecho, le he entregado mi correo, él me ha entregado el de él, yo le voy a entregar una solicitud vía correo electrónico por el tema comunicacional y también él, insisto, aunque parezca redundante, él en definitiva va a ir a la zona para explicar todo lo que se está haciendo y cómo se está potenciando el ramal talca Constitución. Teníamos solo dos trenes, hoy día tenemos hasta tres absolutamente operables. Así que el servicio se mantiene cada día mejor y eso es lo que a mí como alcalde me interesa. Bueno, primero estoy muy agradecido que venga el alcalde a conversar los detalles y escandalizado con esta mala intención con que se ha transmitido la información. El EFE y con fondos de espejo del Transantiago está invirtiendo como nunca en el ramal. Estamos reparando la vía, estamos haciendo extensiones adicionales, estamos equipando con mayor seguridad, con mejor operación toda la vía y adicionalmente estamos renovando tres buscarriles de modo que tengamos dos en uso permanente, igual que siempre ha sido, y un tercero de repuesto por si se necesita por cualquier falla. La verdad es que nunca antes el ramal talca Constitución había tenido una transformación tan profunda como la que estamos llevando a cabo. Y hemos conversado los detalles técnicos de esta reparación, pero no solo eso, sino que la importancia que tiene para EFE y para este ministerio el buscarril. Nosotros sabemos la importancia que tiene en la región, no solo por la importancia a los usuarios, sino que también por el cariño histórico. Y por eso quiero transmitirle a todos la confianza de que estamos trabajando para tener cada día un mejor buscarril. Así que me sorprende desgraciadamente esta mala información que ha sido transmitida en forma no solo equivocada, sino que me parece con mala intención. Bueno, le hemos solicitado al alcalde que nos envíe específicamente aquellos puntos donde hay poblaciones que están con servicio inadecuado, porque nosotros estamos licitando 4G, estamos licitando 700 MHz y poniendo obligación de servicio a zonas que lo requieren. Y por eso queremos analizar una a una las localidades para incorporarlas en ese programa. Bueno, Chile tiene hoy día una de las conectividades más altas, la más alta de Latinoamérica, y está entre la conectividad promedio de los países desarrollados de Europa. Pero queremos seguir en esa línea y por lo tanto, si hay localidades que no tienen conectividad, nos gustaría incorporarlas en los planes de licitación de 700 MHz. Y por eso le hemos pedido al alcalde que nos mande los detalles de modo de estudiarlo técnicamente y ver si lo podemos incorporar. En las conclusiones de este positivo encuentro se destacó que la inversión realizada para la habilitación de la vía férrea contempla el reacondicionamiento de dos buscarriles, la importación de dos motores nuevos que darán seguridad a los usuarios, y ahora en septiembre próximo se contempla el reacondicionamiento de un tercer buscarril y la visita en terreno del ministro de Transporte y Telecomunicaciones.